En las últimas semanas, Gamarra estuvo operando en medio de mucha violencia. Una pugna por ocupar el centro comercial Parque Canepa llevó a las autoridades del distrito incluso levantar una pared de cemento en la puerta como parte del control del local. Sin embargo, ya se planea la gran reinauguración. Renzo Santana con Walter Jiménez vienen a hacer la primera cámara que ingresa a este lugar y recorrió todo lo que ahora es un santuario comercial junto con el alcalde Rubén Cano. Y esto fue lo que encontró. Todo está tapeado, este es el único acceso. Vamos ahora a comenzar con los trabajos que justamente van a pasar defensa civil. Entonces, ¿bajamos? Bajamos, timito, Renzo. A ver. ¡105, 105! Tal como revelamos en Panorama, la profecía de la guerra avisada en Gamarra se cumplió. Cristo nunca más, Cristo nunca más, Cristo nunca más, Cristo nunca más. Y hoy, luego de la sed y de los constantes intentos de amotinamiento en el emblemático Parque Canepa... ¡Somos inquilinos, somos inquilinos! Se impuso la victoria, la municipalidad de la victoria. ¿Usted se va a ir? Jamás me sacarán muerta. De acá me sacarán muerta, como a todos. Muerta. Han tenido esa idea y decían que yo iba a sacar muerta y nosotros no queríamos ningún costo social. Esto se recuperó sin una gota de sangre. Ha sido un problema entre los inquilinos que querían dar a la municipalidad de la victoria y listos que querían quedarse con el local de la administración. La municipalidad es dueña de este terreno. Y justamente el 13 juzgado civil y comercial de Lima nos entrega la administración. Tras 30 años de concesión y un mes adicional de pugnas legales, el municipio victoriano ha retomado la administración del Centro Comercial Parque Canepa. Han estado cambiando, miren lo que hacen en la noche, lo que han hecho, ese cambio. ¿Cómo vamos a poder, los arrendatarios, cómo vamos a trabajar si lo están tapando? Una resolución de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó el viernes 16 de agosto que Construcciones Listos, SAC, potrora empresa concesionaria, entregue el control total de las casi 400 tiendas comerciales. ¿Por qué fracasaron las conversaciones con Listos? Porque ellos simplemente querían quedarse 30 años más. ¿30? Años más. Y acá ya todo, la inversión está hecha ya. Acá no hay nada más que hacer. Esto ya es un negocio inmobiliario. Por 387 están estiendo, se pagaban solamente 7 mil dólares. Eso no era favorable para la municipalidad, pero sin embargo hemos respetado que se vence el contrato. Ellos reciben en contraparte 300 mil dólares. Yo necesito justamente eso para dar seguridad, para dar limpieza. Nosotros somos la municipalidad más adeudada de Lima porque justamente queremos que con esos ingresos poder dedicarlos a la seguridad. ¿Cuándo se reabre entonces el sótano del Parque Calipá? Este 4 de septiembre está reabierto. Vamos a trabajar día y noche para poder hacer todas estas colecciones, para poner los rociadores, los cables eléctricos, que no pueden entrar de esta forma, para ver todas esas confusiones que existen en el techo. Eso no se puede permitir. Esto puede traer un incendio. Este es un peligro. Este es un peligro. ¿Y esto funcionaba, alcalde? No. El sistema de aire acondicionado está malogrado. ¿Y cómo respiraba la gente acá? Por las puertas. Acá hay 16 puertas. ¿Y esto? Dejuración. Fíjate cómo estamos acá. Pues no hay aire acondicionado. ¿Cómo se sube el calor que tenemos? Según el municipio victoriano, Defensa Civil detectó 178 observaciones de seguridad. Casi 200 fallas de moderado y alto riesgo, como la reducción de espacios de evacuación por modificar la infraestructura del sótano, hasta la ausencia de un sistema contra incendios. Acá no hay detector de humos, no hay rociadores. No merecemos tener los rociadores como no puede tener un yoqueplaza. ¿Por qué exponer a nuestros visitantes acá a un incendio? Si acá, por ejemplo, ocurre un incendio en una de esas tiendas y no tienen los detectores de humo, va a haber un incendio oculto. Uno de los puntos que argumentaba Listos era que los precios iban a ser impagables, que la municipalidad de pronto, como administradora, iba a querer cobrar más de lo que usualmente ellos podrían percibir. Todo eso lo negamos. Ellos exactamente, como estaban pagando hasta el 21 de julio de este año, van a ser renovados sus contratos en las mismas condiciones, en el mismo precio. Y por dos años lo estamos renovando justamente los contratos de alquiler. ¿Van a seguir las personas que quedan parte de Listos también aquí, como inquilinos? Nosotros a todos, a todos vamos a darle la oportunidad que se puedan quedar acá, simplemente bajo la administración de la municipalidad de la Víctora. ¿Incluidos los de Listos? Incluidos los de Listos. Se dice que nos faltan todavía 150 inquilinos que se puedan inscribir. Se dice que posiblemente podría estar en manos de seis o siete personas, porque había acá subarriendo, lo cual no está permitido. El resto de estanes que quedan desocupados, vamos a hacer una subasta pública por los que estén desocupados. ¿Cuánto es los que están desocupados? Alrededor de entre 10 al 15%. ¡Esto está ocurriendo! ¡Fuera de la barra! Toditas las puertas las han cerrado. ¿Por qué? Porque quieren atrincherarse. En el sótano que acuñó la primera gran apuesta por la formalización de los ambulantes gamarrinos, aún quedan vestigios del asedio. En la desesperación han soldado hasta esta silla. No se puede ni mover. Y detrás de esta silla ya, para reforzar, porque fueron cuatro los intentos de amotinarse al interior del centro comercial Parque Canepa, ya la municipalidad construyó estos muros que han enrejado además con púas. ¿Va a ser la primera municipalidad que administre un centro comercial? Pues sí, ¿no? Es un caso suyéneris. Yo creo que sí. Esto nos da a nosotros que nos esforcemos y sea la vitrina de gamarra. Todo lo que suceda para bien o para mal acá, lo van a señalar a usted. Yo tengo 50 años de gamarrino. Sé lo que sucede acá. Sé la historia de gamarra. Yo vengo acá cuando esto es un sitio de nervioso tránsito. Acá había cantinas, había hoteles, mecánicas. Y lo volvemos, el empodio comercial que se arrega. Según el alcalde Rubén Cano, el relanzamiento del Parque Canepa, programado para el 4 de septiembre, también tendrá una reivindicación con la memoria del pueblo victoriano y con el pulmón ecológico que perdieron. Va a regresar el niño Erwe. Estamos volviendo a uno de los ingresos principales, ponemos el parque Canepa. Acá tiene una historia. Hubo un niño Erwe que salvó del incendio a unas personas que pasaban por ahí y salvó del incendio. Se metió, sacó a una persona, se metió, sacó a dos personas y de la tercera persona que iba a salir, justamente, él sacrificó su vida. Entonces, acá tenemos un monumento al niño Erwe. Esto es simbólico para los victorianos. Nos han quitado un pulmón, pero ¿sabes qué pasa? Eso, ahora va a revertir. ¿Y la parte de arriba? Esa es otra concesión. ¿Esa es otra bomba de tiempo o no? No. Yo pienso, como se llama, cumple un servicio de restaurante, es el pacho de comida. En cuestiones de arbitrios, en cuestiones de ingresos para la municipalidad, ¿están bien? Pagan sus arbitrios. Y nosotros creemos que ellos paguen el justo precio. ¿No sucede lo mismo con los inquilinos de arriba? Ese es otro caso. Pero el otro caso también va a vencer la concesión. En su gestión. Hablaremos con ellos, veremos las condiciones, porque las condiciones tienen que mejorar. La Victoria, la municipalidad más endeudada de la capital, con el 50% de su presupuesto embargado en ejecuciones coactivas, ahora tiene, por fin, tijeras nuevas para toda la tela por cortar. Ojo que la recuperación de la administración de este parque no significa, por supuesto, un cheque en blanco para las autoridades de la Victoria, quienes deben, por sobre todo, rendir cuentas de los ingresos y también de los egresos a la población. Ahora que se ha recuperado esta evasión importante comercial para todo el emporio de Gamarra, esperamos que ese dinero se use como lo ha prometido el alcalde, Rubén Cano, para mejorar la seguridad, no solo de todos los comerciantes y trabajadores de ahí, sino también de la zona residencial. Porque en Gamarra no solamente hay comercios, también hay viviendas y hay mucha gente que padece el crimen, la delincuencia a diario. Como han visto, hemos podido ingresar en exclusiva a este lugar. No solo revelamos el problema aquí en Panorama hace ya dos meses, sino que les contamos, digamos, cómo acabó el final de esta historia que ha estado en manos de nuestro compañero Renzo Santana. Y este es el seguimiento periodístico. Hemos estado semana tras semana detrás de la noticia, esperando, por supuesto, que tenga un final, un desenlace apropiado sin que hayan, digamos, personas afectadas. Pero bueno, nosotros nos vamos a una pausa rápidamente y volvemos con lo último aquí en Panorama.